Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa 9 de Acá en el Estudio, un programa que como siempre les digo entrevistamos a diferentes artistas de Salto y la Región. En esta oportunidad tenemos una sorpresa para ustedes. ¿Les gusta la idea? ¡Entra con nosotros! Volviendo por aquí, muy contentos porque tengo una noticia para contarles. El programa se va a transmitir por el canal 91, un canal nuevo, un canal que da cabral porque es del INAW y no solamente va a tener mucha programación cultural, así que los invito a estar pendientes de las redes sociales y también va a ser transmitido por Salto Informa, una plataforma que todo el mundo conoce y que tiene muchísimos, muchísimos seguidores y lo más importante es que este programa lo van a poder ver mucha gente y conocer la cantidad, la cantidad de artistas que tiene Salto y la Región y en esta oportunidad tenemos el gusto, el honor de tener a un referente en la cultura de Salto que ha trabajado con los músicos en la asociación, desde FUDEN, no solamente con su música. Tenemos a Johnny Rodríguez, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Primero agradecerte la invitación para este espacio tan importante que es para informar y comunicar a la gente, a la ciudadanía en general, de toda la movida cultural que tiene el departamento y fundamentalmente para hacer conocer, no solo el presente, sino como hacer conocer el pasado también de lo que ha sido Salto con respecto a los temas culturales y fundamentalmente uno que ha estado toda una vida prácticamente, uno hoy ya avanzada edad, digamos, pero que seguimos en el tema de la música y haciendo cosas por la música, Salto se ha caracterizado, digamos, como un departamento de gestar muchos actores en la diversidad y la cultura del departamento. Y bueno, y felicitarte nuevamente por la iniciativa, tú eres un civilismo, un muchacho inquieto en estas cosas culturales y bueno, estamos a las órdenes para lo que tú dispenses. La verdad que sí, me quedé contento de tener a Johnny acá porque Johnny es un amigo, una persona que siempre, siempre está ayudando a un músico, esas personas que no andan comentando, que no andan diciendo cuando le echan una mano a otro, pero siempre ves atrás esa intención de ayudar y bueno, hemos estado también en esas vueltas de hacer conocer esa historia, esa historia de muchos artistas salteños y bueno, yo estoy muy contento, muy contento de que esto se empiece a gestar. La historia de Salto, para los que no conocen Salto, Salto es una gran meca de músicos y artistas culturales, que la idea de este programa es hacerlo conocer. ¿Cómo fueron tus comienzos como artista, Johnny? Bueno, yo pensé de muy pequeño, ¿no es cierto? O sea, yo vengo, digamos, de una familia de músicos. Mi padre era músico, tenía tíos también músicos. Y a la edad de más o menos de 6, 7 años, mi viejo. Ah, ¿de pequeño ya? ¿Ya de pequeño tú? Sí, sí, sí. A la edad de 6 o 7 años, mi viejo ya me compra una guitarra y me piensa, mi primer docente fue mi padre. Mi padre que de alguna manera me empezó a pasar, digamos, el conocimiento que él tenía. Y lógicamente, o sea, en el quehacer, después de mí, yo que yo tenía algunas condiciones para la ejecución del instrumento de la guitarra, y me envía al Conservatorio Departamental. Pero ya por el año 67, 68, ingreso al Conservatorio Departamental y tengo quizás una de las mejores docentes que hubo en el departamento de Salto en esa época, que fue la profesora Sino. Esa, a su vez, de dar clase en el Conservatorio Departamental, cuando el Conservatorio Departamental funcionaba en el Ateneo, ahí en Casa Altilla, y la profesora Sino vivía en Casa Graciada antes de llegar a Casa Viera, que también tenía su Conservatorio Departamental. Y con eso sirvieron grados de músicos, como Gustavo Ripa. Gustavo Ripa fue, es, mejor dicho, un intérprete de la guitarra muy importante a nivel del país, que, digamos, su primera herramienta la hizo con la profesora Sino. Bueno, y ahí empezamos a transitar sobre el tema de la música. Yo tenía a corte edad con mi hermano, que vocalizaba bien, se dedicaba y le gustaba la percusión. Y en mi propio barrio teníamos chiquilines, ¿no? Sí, sí, sí. Armábamos pequeños grupos y salíamos a cantar. En las primeras incursiones que hice, digamos, ante público, así. Mirá. Yo tenía un tío que tenía cantina en las playas Las Cabas, o sea, ¿no? En la playa Las Cabas tenía un piosco. Mi padre trabajaba con él y él nos llevaba a mi hermano y a mí a hacer las primeras armas ahí, o sea, con el público de, vamos, que hacía usufruto de los servicios de la cantina. ¿Y tu hermano qué tocaba? ¿Tocaba, cantaba? ¿Qué hermano? Sí. Mi hermano era vocalista, cantaba muy bien y canta muy bien. Ah, no tengo gusto conocerlo. Y después empezó a estudiar batería. ¿Cómo se llama, Yoni? Eh, Raúl Rodríguez. Mirá. Te mandamos un saludo, entonces. Sí, un saludo. Yo leo el baterista nuestro actual porque tenemos un grupo de música pop hace un tiempo que estamos ensayando y ponía el nuestro baterista. Ah, bien. Este, o sea, y mi madre también, mi madre era vocalista también, o sea, cantaba, cantaba tango, y a su vez mi viejo, que tenía unas condiciones, este, como todo artista, ¿no? O sea, no era solo músico, sino era buen bailarín de tango también con mi madre. Bailarín de tango. O sea, tenía todas esas condiciones, esas facetas de la bohemia, o sea, mi padre fue muy bohemia. Pero no había manera que tú no salieras músico. Pero claro, no había forma. Además tenía, los hermanos de él también eran músicos, viste, que escutaban la guitarra. No había forma. Mis abuelos, los dos abuelos por parte de madre y por parte de padre, tengo fotos, eran guitarristas. De la época, o sea, de su época, ¿no? Mira. O sea, que no había forma, no podía escaparme de salir algo, digamos, en ese sentido. Claro. Y bueno, y a través de venir del tiempo, bueno, incursioné los primeros estudios en el conservatorio municipal, como te decía, hoy el conservatorio departamental de música. Después hice, tuve cuatro años en el conservatorio. Después quise perfeccionar un poco más. Empecé otro estilo, ¿no es cierto?, con el profesor Ramón Gómez Cruz. Tuve también cuatro años con él, estudiando un poco más. Y bueno, después empezó a aparecer todo el tema de la movida de empezar a integrar grupos musicales de esa época, de música pop, que estoy hablando, en la década del 70. ¿Pero qué época, no? ¿Qué época? Salto. A ver, uno veo, está, hay otras realidades, hay, digamos, espacio y tiempo se confunden a través de la vida de uno, ¿no? Pero nosotros alcanzamos a incursionar con grupos, por ejemplo, mi primera experiencia como grupo musical de la música pop fue que me invitaron para integrar el grupo Ilusión. ¿Ilusión? Ilusión. Era un músico de música pop que se hacía de la época, y música progresiva, porque en esa época estaba muy de moda el quinto, era un grupo que integraba Rada, Chichito Cabral, y apareció después Totem, con Rada mismo. Y bueno, nosotros empezamos a incursionar un poco en esa música, y había mucho consumo también de los músicos argentinos de la época que hacían música pop, ¿no? Este, y bueno, y ahí se armó ese grupo Ilusión, pero verán las cosas de la vida, ¿no? ¿Cuántos recuerdan? No, no, la cantidad de grupos que integreé a través de mi vida es incalculable. Vayan anotando, que vayan anotando, porque... Y todos los géneros habido y por haber, ¿no? Todos los géneros. Pero las cosas que te quedan de esa época, o sea, yo empecé a tocar un grupo, en este grupo de música pop, por allá por 78, que se armó el grupo, empecé a tocar el bajo. ¿El bajo? Claro, o sea, hacía falta un bajista en el grupo, en Chellón, me dijeron, me dijeron. El grupo estaba integrado por el polo Ayala, el polo, Charo San Cristóbal, Soboredos, y han teclado Valenti, en esa época. Y bueno, y faltaba el bajista. Y bueno, nosotros nos conocíamos, ¿viste? Sí, yo me tenía animado a tocar el bajo, igual. Y bueno, como toda muchacha joven, muchacha joven, no... Dije, bueno, vamos a probar, le digo, no toqué el bajo, pero bueno, bueno. Y así fue, arranqué en ese grupo, este, tocando el bajo. El bajo me lo prestó, el Bacho Dacol, no sé si usted lo conoce, un músico también, que ha tenido mucha trayectoria. Y bueno, el toqué como cuatro años, bajo en ese grupo, era el bajista. Hasta que después, este, se va al compañero que hacía la primera guitarra, que era Soboredos. Este, y ahí yo agarro la primera guitarra en el grupo. Bueno, y después empecé a incursionar, este, en grupos tropicales, con Néstor Hugo Malbuena, en el grupo tropical Axis Van. Así Van, ¿no decían? Así. Así Van. Axis Van, o sea, con X. Claro. Este, y después en un grupo de rock también, con, digamos, donde aprendí mucho con el tema del grupo de rock. O sea, ahí es donde aprendí un poco más, porque teníamos, o sea, el rock te da otra. Qué estilo lindo el rock, ¿no? Pero el rock de esa época, ¿no? Claro. El rock de esa época, o sea, que escuchábamos Pink Floyd, Le Seppelin, los Robilltones, los Beatles, este, esa onda mamá, Robert Stewart, bueno, una onda terrible, o sea, pero también pasó a nivel, un día con respecto al tema de la música. Si tú ves los programas musicales de hoy, digamos, esto que recuerdan épocas, ¿no? Una época que el mundo, ¿eh? Con respecto al tema de la música fue fantástico. Y fue la década del 70 y hasta mediados del 80, donde había una cabeza con respecto a la composición, había una armonía entre lo que era la música y la letra. O sea, se le daba mucha importancia a la letra también, o sea, al mensaje, al mensaje social, al mensaje del amor, pero muy, muy bien llevado, o sea, cosa que hoy no lo veo. Sí, se ha perdido mucho. No lo veo, o sea, se ha perdido mucha cosa de eso. Entonces vos ves que esos géneros musicales de esa época son los que han quedado a través del tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, y acá en Salto pasó algo similar, o sea, en ese primer, para mí la década más importante con respecto a la música del departamento aquí fue en la década del 60 y 70. En Salto había festivales muy importantes, festivales con respecto al tema del folclore. Había un festival que era el 3 Cosquince, así en Salto, organizado por el grupo de Ossimán y Serena, había un grupo de básquetbol acá, una institución deportiva de básquetbol, Ossimán y Serena, que llevaba adelante el festival de Precoquín. ¿Precoquín, mirá? ¿Qué grupo de Salto? Precoquín. El Precoquín, sí, ahí se iba al Coquín, a la Argentina, o sea, acá se hacía una selección, venían los grupos de moda de la época, ¿no? Los cantores El Álvaro, Quillaguasi, los Tucutú, los Tucutú, Orocio Guaraní, todo eso venía a Salto, ¿no? Y en esa institución deportiva que organizaba estos eventos, estaba Bochardai, que era, digamos, uno de los gestores conjuntamente con la institución que llevaban adelante este tipo de... O sea, había mucha, digamos, mucha movilidad con respecto al tema musical. Lógicamente, como todo, y acá en Salto se hizo, en el año 71, en Salto, se hizo el primer festival de rock, o sea, cuando se hizo Boustock, ¿no? El famoso festival internacional. Acá en Salto se hizo un pequeño Boustock, en el Parque Arriague, cuando el Parque Arriague no es lo que es hoy, donde en los espacios que había en el entorno del Parque Arriague, se generaron campamentos, o sea, venía la juventud de la época a instalarse en esos lugares, para ver el festival. Ahí venía Rada, venía el Quinto, Días de Blue, lo mejor de la música nacional. Y eso fue organizado por Radio Cultural, de la época, y organizado, o sea, en ese estaba, estaba inserto el conocido Pepe Vinci. Con todo lo que me cuentas, me doy cuenta que lo que nos exige a nosotros, que Salto dé una nota a nivel cultural, porque con toda esa movida que se daba en esos años, y uno apuesta de que vas a cada vez mejor. Claro, después uno, como todo, o sea, es todo cíclico, me parece, se va compasando también los momentos y los tiempos en los que el mundo va evolucionando, o involucionando. También, también. Depende de cómo lo tomemos, ¿no? Exacto. Yo recuerdo en esa época, acá habían todos los clubes deportivos. Salto debe ser uno de los departamentos que tiene más instituciones deportivas, y más infraestructura a nivel del país. O sea, con respecto a infraestructura y localidad, donde realizar. Bueno, y acá en Salto, en esa época, todas las instituciones hacían actividades musicales, artísticas y culturales. O sea, el barrio, el barrio se sustanciaba con la institución y apoyaba la institución. Habían directivos que llevaban eso, digamos, con todas las ganas, porque sabían que había apoyo. Claro. También la comuna departamental apoyaba mucho ese tipo de actividades. Cuánto bueno tomar eso como referencia para quizás volver a... Pero claro, o sea, Salto es ejemplarizante en eso también, con respecto al tema de locaciones, digamos, en lo que tiene que ver con infraestructuras deportivas. y hoy las vemos, digamos, vacías. Exacto. O sea, como que el barrio no se ha empoderado, o sea, cosas que existían antes. O sea, el barrio se empoderaba de su club deportivo y eso generaba actividades en la zona, con respecto al tema de la cultura, el deporte, actividades sociales en general. Y hoy se ha ido perdiendo eso. Salto Uruguay, te doy un ejemplo clarísimo. Salto Uruguay, esa infraestructura la hizo prácticamente con las actividades de la época, actividades musicales. Nosotros tocábamos ahí y se cobró dos mil personas como mínimo que participaban de, digamos, de los bailes de la época. Yo conocí a tu padre, tu padre te lo contaba, cuando él era dirigente de la Asociación de Músicos de Rocha, que lo tengo siempre presente, porque fue con quien aprendí también en su momento, con respecto a la parte de gremios, no, o sea, de la parte de la música. Fue una época gloriosa, Salto. Fue gloriosa. Todos los grupos nacionales tenían interés en estar en Salto. De todos los géneros, ¿no? De todos los géneros, todos tenían interés. Porque había tres, había dos instituciones básicas. A ver, primero estaba Ferrocarril, era Chaná, eh, universitario, Salto Uruguay. Digamos que eran las instituciones bases con respecto a la movida musical que había en esa época. Después se fueron sumando de a poco instituciones pequeñas que empezaron a generar también, porque era una forma de que las instituciones generaban ingresos para mantener, ¿no?, su institución y a su vez generaba mucho trabajo, mucho trabajo para los músicos. Si tú ves, eh, yo, que uno lo ha visto, hay músicos que han logrado eh, hacer en esa época, en la década del 70, más de dos mil toques, un músico, ¿me entendés? En este época, está registrado, está documentado, ¿me entendés? Más de dos mil toques, ¿me entendés? Eh, se habría movido, multiplicás, hubo un periodo que en la época nosotros estaban, había 14 agrupaciones musicales, ¿sabes? y todos trabajaban y llegaba el momento que se hacían doblete, hayata, triplete, ¿eh? O sea, que salían de acá, de, vamos a poner, salían de universitarios, se iban para Salteruguay, se iban para Ferrogarri, y otra institución muy importante que hacía muchas, también, actividades era el Club Uruguay, acá el Club Uruguay también, había una interesante, este, movida con respeto para los músicos, o sea, o sea, se generaba mucho trabajo, y eso es importantísimo, había músicos de la época que vivían de la música, algo impensado en esta época, no, no, han cambiado los tiempos, han cambiado, no sé, creo que para mal en algunos aspectos con respecto a este tema, sí, para los músicos fue mal, ¿por qué? porque aparece la famosa discoteca, aparece en la década del 80, aparece Travolta, aparece Los Vichy, o sea, con toda esa onda del disco, del disco, donde con las famosas bandejas de la época y los vinilos, los discos vinilos de la época, empezaron a generarse las famosas discotecas, ¿no? y lo que digamos, lo que fue que llevó a que ese periodo cambiara así radicalmente, fue las famosas películas de Los Vichy, con Chantrabotas, ¿ah, sí? eso fue lo que dio, digamos, el golpe, digamos, el golpe mortal, por decir algo, a la música. tenemos un libro abierto acá en el estudio, nos ha contado absolutamente todo, ¿no? todo, todo, porque muchas de las cosas que me está contando yo la hago así, sí, con la cabeza, porque yo no tengo ni idea, ¿no? primero, vamos a aclarar, yo no soy salteño, soy rochense, soy más salteño que nunca igual, ¿eh? porque me acabamos alto. yo conocía a tu padre, ¿no? cuando se hacían las, digamos, las actividades gremiales acá en salto también, o sea, que era de Eddie Vuelta, yo lo contaba, que en Rocha pasaba el mismo fenómeno, pasaba el mismo fenómeno, o sea, cuando aquí se da la movida de John Travolta, digamos, aparece la película, claro, aparece la película de John Travolta y toda esa nueva onda de, porque te mostraban lo que era una discoteca, la forma del baile, la música en vivo pasó como en un segundo plano, exacto, y la música en vivo empezó a apagar, quedó en un segundo plano, exacto, quedó, quedó, porque ahí se generó que empezaron a proliferar acá en salto la discoteca, claro, y empezaron a dejar sin espacio la música en vivo, ¿no? y ahí, bueno, los músicos quedamos, quedamos, digamos, en stand-by, ¿no? pero a ver, yo quería hacerte una especie de comparación de época, ¿no? En esa época, estas instituciones deportivas que generaban trabajo para los músicos, donde la gente participaba y contribuía a esos espectáculos, pero acá vinieron grupos internacionales, acá, en la época del 70, vino Joan Manuel Serrat, todo lo grande que se fundaba en esa época, llegaron a salto y llenaban las instituciones deportivas, ¿entendés? Sí, sí, o sea, todos los grupos argentinos de la época, tanto folclórico cuando se hacía el pre-Jorkin y cuando viene la movida de la música pop, de la música nacional argentina de ese momento que era la música pop, todo lo grande, Leonardo Fabio, Sandro, Almendra, o sea, empezaron a venir a salto, ¿viste? O sea, y salto Uruguay universitario que eran, digamos, los clubes fuertes en esa época, generaron toda su movilidad y se llenaban, metían de 2.000 a 3.000 personas en cada evento. ¿Qué pasó? Bueno, como te dije, vino el tema de las discotecas, en espacios más reducidos, menor público, ¿no es cierto? Y los clubes, o sea, como que eso empezó a generar auge en los jóvenes fundamentalmente, ¿no? Y los clubes empezaron a hacer un parate en el tema y se intentó también en los clubes a querer generar esa actividad también, o sea, con discoteca, pero no dio resultado, no dio resultado. Llevándolo a hoy en el tiempo, o sea, para que te cuentes, ahí había lugares espectaculares, como el Dream, el Dream, ahí donde está en calle frente a la escuela número uno, ahí en Artiga y, y, tienes en Artiga, haciendo cruz con la nevada. Ah, sí, sí, sí. Bueno, ahí había el Dream, que era hoy, llevándolo a hoy, era como un pavo. pero cerca donde está el hábitat. Ah, donde está el hábitat. Ah, donde está el hábitat. donde está el hábitat. Cuando se va a pagar sus cuentas, mira lo que había. Ahí era el Dream, ¿sabes? Era un espacio espectacular, o sea, vos ibas a tomar una copa, tenías música en vivo, ¿no? Los grandes, digamos, músicos que pasaron por la demia, algunos están vivos, excelente guitarrista Almeida, que vive en la zona de Termas, eran un músico prácticamente estable del Dream. Estoy hablando de fines de la década del 60, principios del 70. Y después teníamos, cuando viene generándose otras, en la evolución del tiempo, acá, en calle Sarandín, donde era el cine Sarandín, arriba, que hay un local precioso, ahí se generaban actividades musicales, tipo discoteca, pero también con música en vivo, Aloha, ¿ah? Aloha se llamaba, este, espectacular, y llevaba música en vivo. Hablando de música en vivo, sería bueno para la gente que ya no vayas amenizando esta entrevista con alguna canción tuya, trajiste la guitarra, ¿verdad? Sí, hasta la guitarra, pero ya no soy, no soy más vocalista, hace mucho tiempo que no, debe ser como cinco años que me he dedicado solo. Yo te he escuchado antes de escuchar alguna canción. Me he dedicado solo a la guitarra, o sea, acompañar, este, bueno, podemos después ver, ver algo ahí. Pero me dediqué a eso porque creo que, a través del tiempo, hay muchos vocalistas, yo hice en Murga también, tuve 12 años Murga, saqué en Carnaval 12 años Murga, estoy hablando de la década del 87 hasta el 92, 93, saqué Murga, también saqué el grupo parodistas, los grupos, pero tuviste todos los géneros, todos los géneros, como te he dicho, incursioné en todos los géneros, tropical, pop, música moderna que se decía en la época, incursioné en el Carnaval, con Murga, con parodistas, y también contribuí en una comisión de la época, este, a sacar una comparsa, una comparsa que la reflotamos con Oscar Vivó para recordarla, este, en este momento no me viene la memoria como era que se llamaba, que también la reflotamos, bueno, uno siempre ha estado inquieto en todo lo que es la movida que esté vinculado a música. Yo les decía, yo les decía que un cristal cultural es una persona que, por lo que ven, ha vivido tanto, tanto en la música, para los músicos que nos están viendo, da un poco de, hasta de envidia buena esa decir, todo lo que ha vivido Johnny, qué increíble. La edad que ya hoy tengo, o sea, demora en decirlo, tengo 62 años, pero la música, vos sabés lo que me ha dado, me ha dado mucho, mucha amistad y me ha dado la libertad. La libertad. La música es algo que te da libertad. Hay que ser músico para entender el significado de libertad. Hay que ser músico. Y hay que sacar la cabeza a la gente de que el músico es pobre, que no puede vivir bien. No es así. El músico es muy capaz y los músicos somos muy capaces y tenemos la posibilidad de hacer y de decir y de generar y muchas cosas que solamente a través de la música se pueden realizar. Exactamente. Bueno, tú que sos músico, tú sentirás eso. cuando vos estás abocado a lo que realmente te gusta y lo sentís, te genera esa sinergia. Y que no hay nada más que te lo genere. No, no hay nada. Debe haberlo. Creo que no lo hay. Por lo menos yo le he volvado. No lo hay. Seguro. Capaz el que escribe también es algo similar, el que pinta, el que hace una obra de teatro. Pero la música, la música, digamos, además de verla, ¿no es cierto? Te entra al espíritu, o sea, te entra al alma, ¿no es cierto? Por los oídos, por la vista, te entra por todos los sentidos que tiene, o sea, cuando uno siente algo, yo a veces me erizo cuando escucho, ¿no? Te erizas, cuando escuchas una armonía de algo tan bonito y que te llene, ¿no? Ese, digamos, es difícil transmitir lo que uno siente también cuando está con el instrumento y está, digamos, en un escenario tratando de transmitir lo que uno, digamos, a través del tiempo ha aprendido, ¿no? Y la gente quizá no se da cuenta, pero están cocinando, están con música, están trabajando, están con música, están corriendo, están con música. Vos te imaginas un informativo, eso que lo vemos en la televisión o en la radio, sin que de atrás cada tanto esté música. estamos en todos lados, en todas partes de su vida, en su diario vivir, pónganse a ver qué momento no están escuchando la música y van a ser poquito lo respondo. La naturaleza misma, o sea, cuando el viento silba con la interrupción de la vegetación, está generando música. Exacto. La propia naturaleza te está generando música. El universo de sonido. Además, de diversidad, o sea, y vos, se te cayó algo y golpeó, ¿no? Ya que de los sonidos. Mira lo que estamos hablando. ¿Me entendés? O sea, la propia naturaleza, se quiera un gajo, una rama por el viento y cae algo y ya que de los sonidos. O sea, la música está naturalmente inserta en la humanidad. Hablando de música, Johnny, y específicamente aquí de Salto, de la Asociación de Músicos, que sé que trabajaste mucho, que trabajaste en fútbol, fuiste a diferentes conferencias fuera del Uruguay. Cuéntale un poquito a la gente cuál es tu carrera en el ambiente sindical de Federación Uruguaya y desde mí. Yo ingresé como socio a la Asociación de Músicos en el año 78, con 17 años aproximadamente, que fue cuando generamos el primer grupo que fue Ilusión. si queríamos trabajar, teníamos que estar afiliados. Y fue así en el año 78. Y ahí, bueno, comencé a participar de las asambleas, o sea, como chiquilín, de las asambleas que se hacían. Y bueno, y ahí empecé a conocer gente, digamos, de Salto y a conocer gente de otro departamento que cuando se hacían los congresos aquí en el departamento, así como conocía a tu viejo, conocí en muchos dirigentes a nivel del país, y bueno, me empezó a interesar. Yo era muy inquieto ya en la época de viseo, digamos, ya tenía inquietudes de organizar a los chiquilinos, o sea, de organizarnos para hacer cosas. Claro, ya eras líder en Ignacio. me parece que además mi padre también fue gremialista. Claro. Fue gremialista en su trabajo. Los que somos gremialistas lo traemos ya. Lo traemos. Es otra de las cosas. En caso tuyo también, o tu padre gremialista, y tú también agarraste la música y el gremio. Yo tenía siete años, yo ya andaba en la ciudad. Eso me fue dando y bueno, yo en la asamblea yo era muy inquieto en la asamblea acá de la asociación y planteaba cosas y después gritaba como todo joven, Como lo hace siempre. Hasta que un día en ese momento Tito Ferrer y Eddie como era Eddie Lombardo veía que yo era inquieto, ¿no? Era inquieto, ¿verdad? Siempre en la asamblea o estaba golpeando la puerta o el directivo para plantear cosas y que no sé. Entonces ellos vieron eso de mí y en el 82 cuando hay un llamado a asamblea y para renovación de autoridades me invitan a integrar una lista en el 82 y bueno, acepté porque tenía que aceptarlo me quedaba otra porque también me gustaba y en el lo que me gustaba y en el 82 Eddie Lombardo ganó la lista Eddie Lombardo presidente y yo como vicepresidente en el 82. Bueno, y ahí empezamos a trabajar. Recuerdo que este edificio actual de Andemia hacía poco se había adquirido 743 para que nos quiera visitar. Hacía poco se había adquirido el edificio este porque antes Andemia funcionaba ahí en Casa José Pedro Varela entre La Basieja y Sarandí. ¿Cuántos años tiene esta institución? del año 44 8 de octubre del año 44 76 años ¡Qué increíble! Una vida debe ser una vida en la sociedad salteña es una institución más añeja del país del interior fundamentalmente del interior aparte socio fundador de la Federación Uruguaya ahí va Andemia es fundadora de la Federación Uruguaya Exactamente y bueno y la Federación Uruguaya y ahí empecé a incursionar en la parte gremial hasta que pude ¿no? este bueno después el devenir de la vida de uno y que llevan mucho tiempo también llevan mucho tiempo bueno que empezás a adquirir otros compromisos de la vida misma o sea el momento de de estar noviar de casar bueno vienen todo eso ¿no? para mí fue digamos fueron más este complicaciones porque te empiezan a sacar digamos de cosas que a vos te gustan o sea no y además uno también se siente como que tiene ciertas obligaciones ¿no es cierto? tal cual del hogar y bueno y me aparté un poco de la parte gremial pero agarré la parte gremial de mi trabajo o sea salí de la música pero agarré la parte gremial de mi laburo claro fui fundador digamos en los primeros momentos ¿qué salteño no ha sido atendido para el IPS por el señor señor Rodríguez? fui fundador digamos de niñez salimos de la dictadura del sindicato de la seguridad social fui fundador porque ya era inquieto lo estábamos hablando desde el fin del año 84 y bueno y ahí empecé a funcionar pero con respecto a la música volviendo al tema que nos llama la nota de hoy salto es digamos es la cuna de generar artistas y hoy yo lo veo a la gente joven además con todo lo que quiere saber salto hoy tiene la escuela 129 quien te empieza a formar al niño en la escuela con respecto a temas si tenés las condiciones ya pasadas directamente al conservatorio departamental de música que es espectacular terminaste los estudios acá tenés la escuela universitaria de música y ya hace importante cantidad de años debe ser como 15 o 20 años que tenés la escuela universitaria de músico salió de la institución de ademia ah mira ya no sabía y eso que yo soy egresado eso es algo pero nunca me acordaron que reconocer que el planteo que el planteo de generar la escuela universitaria de música surge de ademia mira eso están altas están altas de que cuando se empieza a generar la idea que salto debería tener digamos una escuela universitaria o sea profesional claro respecto al tema de la música y bueno y con el devenir del tiempo después por hacer por el año 2002 estaba el presidente Nan y me dice yo ni vos sabes que esto está muy decaído necesitamos gente o sea a ver creo que pasó muchas cosas estamos hablando del tema de música con el tema de la discoteca ya el tema de la parte laboral de los músicos prácticamente desapareció y eso repercutió también en la institución sin lugar a duda repercutió porque no había trabajo no es cierto había otras cosas que generaba digamos trabajo pero eran menos los trabajadores porque un DJ que precisaba alguien que conocer en esa época lo dijo regondo no igual yo conozco muchos DJ y tiene su ciencia no no hoy sí porque hoy le mando saludos a todos los DJs son grandes artistas también la música electrónica y todo eso hoy es una profesión más pero los instrumentistas y los cantantes se fueron exactamente es una profesión más dentro del ámbito de la música lógicamente y contribuyen a difundir la música porque de alguna manera contribuyen también y se genera eso entonces la institución también la persecución menos socios eran pocos y bueno y ahí bueno acompañamos la idea a Anam él estaba solo habían 13 socios cuando ingresamos 13 socios que nos invitan a ingresar bueno ahí ingresamos con Zacaría el profesor el maestro la garilla con Néstor Rocha Sánchez bueno Antonio Anam que era el presidente empezamos a dar una mano y bueno y en poco tiempo logramos tener 300 socios empezamos a generar vida en la institución a entrar en contacto nuevamente con la federación uruguaya de músicos que ya la academia no integraba a FUDAN así no había claro o sea no tenía ingreso claro se había perdido el vínculo con la federación se había perdido el vínculo con la federación y bueno nosotros atinamos a eso a entrar de vuelta en vínculo con la federación y generamos el 50 congreso y generamos el 50 congreso de FUDAN aquí en Salto y logramos traer a Salto al presidente de la federación internacional de música Benoit la fin la fin logramos traer al presidente a ese congreso o sea algo a ver un único y no se es lado más la única vino a ver este a participar a participar de este congreso que se hizo en la universidad de la república hicimos la mayor digamos la academia no era la única institución que estaba fuera de FUDAN o sea ante esa inquietud que yo tenía y toda la gente nueva que habíamos incorporado acá a la institución empezamos a entrar en contacto con varios músicos y generamos un congreso importante donde se integró asociaciones que estaban para potenciar FUDAN porque FUDAN también era solo Montevideo como siempre Montevideo y Canelones que tampoco era todo y bueno y ahí logramos integrarnos a FUDAN hicimos el congreso vino el presidente de la FIND de NOAT este lo trajimos a conocer la institución estaba en ruina estaba en ruina porque no había ingreso no había mantenimiento todo eso y le planteamos ese proyecto que teníamos para la institución que es prácticamente lo que hay hoy y él nos decía que era un amor imposible claro nos decía porque cuando entró acá yo estaba precioso el lugar donde estaba ubicado pero estaba mal estaba mal bueno y ahí empezamos a hacer un trabajo nos conectamos con Agado con SUDEY también vinieron en ese congreso representantes de SUDEY y Agado la gente del FONAN y bueno y empezamos a hacer vínculos ¿no? y hicimos vínculos con las instituciones digamos del departamento empezamos a generar algún trabajito para los músicos empezamos a revertir digamos la situación de los músicos porque asuman a qué mejor que un músico que le gusta y cuántos músicos no saben que es SUDEY que es SUDEY la asociación de intérpretes la asociación de actores que es el FONAN el FONAN el FONAN el FONAN el FONAN el Música hay tantas instancias y tantas instituciones que trabajan a nuestro a nuestro beneficio para ayudarnos y todo y muchos músicos ni conocen exactamente bueno yo en ese sentido siempre traté de generar esas cosas o sea talleres lo primero que hicimos fue empezar a formar a formar gente y hacer conocer que lo que había en el país con respecto a normativas que protege al artista en general y al músico en particular bueno entramos en contacto con FONAN el FONAN vino de Jotasieri con Agado con SUDEY claro y bueno empezamos a generar eso lógicamente todo tiene digamos un tiempo yo estuve desde el 2002 hasta el 2010 más o menos en la institución después sigue otra gente y hoy hay gente joven que sigue también forjando cosas bueno después me dediqué a la actividad digamos política ¿no? que eso me dio otra posibilidad de de generar cosas también por los músicos y bueno y en la administración que hoy estamos terminando me dieron la posibilidad de ser coordinador del área de cultura y ahí también hice tratar de hacer aportes para la institución o sea seguir capacitando lo que ya veníamos antes claro yo me acuerdo en estos anteriores años siempre vivimos de la cultura y tú nos has tenido para que la gente estuviera al tanto de los beneficios que tienen en conocer eso o sea con el conocer lo que es alfonar lo que es la cofonte lo que es agad lo que es lo que son las cooperativas las cooperativas coparte coparte que ahora le ha dado casa muchísimos que acá en Salto también hay en el año 96 nosotros en el año 96 empezamos a trabajar por el tema de la ley de los artistas la ley 18.384 la generamos entre todos o sea hicimos todo un trabajo para que después a nivel de las cámaras de diputados y senadores pudieran aprobar una ley uno puede aportar como artista claro es importante que sepan reconocerlo al artista como trabajador claro que es lo que somos es lo que somos trabajadores de la cultura exacto y logramos esa ley este o sea hay mucho trabajo o sea tendríamos horas y horas horas para hablar pero lo más importante acá es la música la música más allá de trabajar o no es eso que te da la música que es lo que yo dije al principio la música es la libertad a mí la música lo que no es libertad o sea cuando la gente dice libertad tendrá claro lo que es concepto libertad claro es difícil es difícil porque aparte tiene depende la persona tiene mucho significado exactamente pero a mí la música me da alas ese es el detalle me da alas ¿me entiendes? y bueno te hace vivir cosas y sentir cosas que no lo puedes sentir de otra manera los días leía y te ponen la piel de gallina el otro día leía algo por lo que la gente piensa del músico sí gran detalle gran detalle y que es algo que hay que cambiar hay que revertir ese concepto al músico si bien nuestra vida de la noche digamos y sí pero no quiere decir pero quien le gusta a quien no le gusta a escucharnos no quiere decir tampoco porque el concepto que tienen sobre la noche y el aspecto al músico o sea somos bohemios claro yo soy bohemio pero el bohemio bohemia en el buen sentido claro entonces hay una digamos no sé cómo decirle con respecto a la parte conceptual de la bohemia seguro el concepto que la gente tiene ahí va o sea la que está inserto en la sociedad claro está inserto eso tipo hippie me supongo o algo ese tipo claro o sea vamos a hacer digamos que son borrachos que son mujeriegos etcétera etcétera ¿cuántos se sienten identificados y no son músicos no? entonces está todo esos proverbios que tienen con respecto a los músicos pero no como en todo la vida hay de todo hay de todo nosotros formamos parte de una sociedad donde hay de todo hay de todo entonces para que claro te sellan dicen no el músico y no es así no es así no es así habemos de todo habemos de todo tal cual pero como te venía diciendo la música me ha dado eso me ha dado muchas amistades me ha dado conocimiento me ha dado la posibilidad de conocer otros países porque para que quede como anedótico ¿no? porque ya son anédotas Azdemia fue la única institución que tuvo en FUDEN el dirigente que tuvieron dos periodos consecutivos Oscar Bortagaray el título Oscar Bortagaray fue presidente de FUDEN dos periodos consecutivos ¿y quién les habla? y saluda a Oscar para Oscar hijo y quien les habla también fue el único o sea estaba en los anales de la historia de FUDEN que las únicas instituciones que tuvieron dos periodos dos periodos consecutivos dentro de FUDEN fue Ademia una con Oscar y otra con quien está hablando me dijiste Oscar hijo Oscar hijo que es músico ¿tú estás hablando del padre? yo estoy hablando del padre pero estoy re atrasado claro el padre de Oscar tenía el mismo nombre del querido Mochón el padre de Bochón el padre de Bochón el padre de Bochón es dirigente muchos años de esta institución excelente excelente compañero excelente y fue tuvo dos periodos de presidente en la Federación Uruguaya y ¿quién les habla? también en el periodo yo estuve más o menos del 2004 al 2006 por ahí 2004 2006 y 2008 bueno y eso ¿qué te da? me dio la posibilidad de conocer otros países donde se hacían congresos claro donde se hacían congresos internacionales porque la Federación Uruguaya de Músicos integra la FIN la Federación Internacional de Músicos claro mirá hasta donde nos estamos yendo claro o sea Ademia así como la ven o sea Ademia integra la FUDEN claro FUDEN integra la FIN ¿no? y yo a su vez dentro de la FUDEN digamos ese espacio que hay entre FUDEN y la FIN había otro otra institución que era el GRM ¿ah? ese no lo conocía el Grupo Regional de Músicos que yo lo integré ¿ah? ya estoy aprendiendo GRM Grupo Regional de Músicos no sé si actualmente sigue funcionando que era toda la parte vamos a tener que ver igual ¿eh? toda la parte regional o sea Latinoamericana 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 claro ahora era Uruguay Argentina Brasil Chile Paraguay Perú Ecuador Cuba y Panamá integramos el grupo y eso me dio o sea la Federación y le estoy agradecida a la Federación fundamentalmente a ADEMIA por haberme dado la posibilidad de ser dirigente en su momento y de hacer y de contribuir en lo que pudimos y después ADEMIA me dio la posibilidad de ser dirigente de FUDEN claro y FUDEN me dio la posibilidad de integrarme digamos al Grupo Regional de Músicos o sea ser representante una parte obra de la otra todo fue encadenado y me fueron dando posidades y bueno cuando integré el Grupo Regional de Músicos bueno me dio la posibilidad de viajar y ahí fui a México fui a Perú fui a Ecuador la Argentina muchas veces representando a Uruguay claro y bueno y que vi digamos que vi en esos países que Uruguay tenía mucho para aportar con respecto a cosas que se habían logrado pero también nosotros nos aportaban cosas o sea con respecto a normatínima leyes también en el ámbito político también en el ámbito político porque te planteo cuando fui a México que fue una de las primeras salidas que tuve que conocía el Sindicato Músico de México tenía una infraestructura terrible 50.000 afiliados solo del Distrito Federal por favor de Músico para que tenga unidad solo del Distrito Federal de México tenía en ese momento 50.000 afiliados y conocí su infraestructura que tenía todo así como Ademia hoy está de a poco claro los afiliados la cantidad afiliada hay va vos tenés comparar el país que es la cantidad de habitantes la parte económica con lo que no pero que Ademia en su pequeña digamos dimensión está llegando a lo mismo Dios te oiga está llegando a lo mismo por suerte que hay gente joven que tomó la rienda de acá de la institución y está haciendo cosas que eso es fundamental hay que cambiar un poco de cabeza actualizarse a los tiempos y eso nos da digamos la capacidad de seguir creciendo porque si no si nos quedamos en el tiempo no avanzamos no avanzamos no avanzamos Música Y en todo el sol, que me traen el frío, y en todo el sol, no me dejen dormir. Música Porque el sueño se parece a la muerte, alguien lo dijo hace algo tiempo atrás. Música 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 a través del portal saltoinforma.com ahí va a estar todos los programas que hemos hecho y este que va a ser el primero de tantos en esa plataforma muchas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima yo sé que te gusta cantar, quizás lo haces en tu casa pero no te animas a presentarte en un escenario en la Academia Música Salto te enseñamos canto estás pensando en la fiesta del 2021 tu casamiento, la fiesta de 15 o ese cumpleaños que tienes por la pandemia no lo has podido lograr estamos agendando con un descuento del 15% en acá Producciones e Eventos te organizamos la fiesta por completo para que tú puedas disfrutar la Asociación de Músicos de Salto está haciendo un llamado a nuevos socios no solamente a todos los músicos sino a los diferentes artistas del rubro y principalmente a los socios colaboradores que quieran visitarnos en nuestra institución y que puedan apoyar este emprendimiento que es de todos, la Casa del Músico Asdemia te llama a colaborar ¡Gracias! ¡Gracias!